Hola, mi nombre es Alex Alguera y este es el primer video de una serie de videos de raspado de caña completamente a mano, esto sin utilizar una máquina de puntas, ya sea porque no tengamos o porque nuestro conservatorio, nuestra universidad no tiene una máquina de puntas o porque simplemente estamos en la casa y necesitamos raspar rápido una caña y creo que es de mucha ayuda, así que comencemos lo primero es que vamos a necesitar un mandril, un cuchillo, un lápiz si estamos comenzando a raspar cañas, esto para guiarnos en la caña una lija de agua, puede ser 600 o un número 400 y una placa, yo creo que utilizar placa es muy importante porque así disminuimos el riesgo a que se nos quiebre la caña y prefiero utilizar una plaquita transparente, esto porque si la vemos contra luz o sea, si la vemos contra luz en una lámpara, podemos ver todo el avance que vamos teniendo que vamos teniendo en las paletas yo raspo completamente diferente la paleta de arriba y la paleta de abajo de la caña y tomo como referencia el primer nos enfoca y tomo como referencia este alambre o sea, este es el que va hacia arriba, la paleta de arriba entonces, ¿qué hacemos? la ponemos en el mandril le ponemos la plaquita para disminuir el riesgo de quebrar la caña y comenzamos a dibujarla hay muchas maneras de raspar una caña a mano entonces, en realidad no solo a mano sino hay muchos moldes en las máquinas y así pero eso es otro tema y el primero que les quiero explicar es como el más básico y muy fácil de raspar y que nos va a servir en cualquier tipo de clima entonces, este es con triángulos en la paleta de arriba vamos a dibujar un triángulo de esta manera de esta forma ok vamos a dibujar la punta que generalmente se le quita la punta un milímetro de madera para hacer mucho más fácil los ataques no existe la caña perfecta bueno, yo creo que no existe la caña perfecta pero una caña muy buena es aquella que sea muy fácil de soplar esto no quiere decir que sea toda blanda y sosa, no sino que tenga un bonito color en todos los registros y que sea muy fácil de soplar que tenga los ataques que nos sirva para todo entonces, bueno, el triángulo, la punta ya tenemos ahí la parte de arriba y luego yo le raspo unos canales a los lados y queda como una flecha en forma de flecha entonces, aquí estoy raspando la punta los ataques los graves y que la caña pueda hacer este movimiento que sea como un resorte o sea, que abre y que cierre y en la paleta de abajo es otro tipo de raspado seguimos con triángulos pero los dibujo de esta manera igual le vamos a quitar el milímetro de exceso de madera en la punta de esta forma la espina va a quedar más corta pero más ancha en la paleta de abajo de igual manera le vamos a hacer los canales y nos queda la flecha pero más más gruesa más ancha ya que tenemos la guía dibujada de la caña en la paleta de abajo y de arriba y de arriba procederemos al raspado deben ser con mucha paciencia con mucho cuidado no alocarnos porque podemos dañar la caña ¿qué hago yo? emparejo primero los lados con una lija de esta forma suave le empareje los lados ahora procederé a el raspado comienzo con el milímetro en la punta tanto arriba y abajo hacia afuera utilizando el cuchillo para allá voy quitando la marca de lápiz esto va a hacer esto va a hacer que los ataques sean un poco más sencillos ok esta era la paleta de abajo si vemos la guía y ahora con la paleta de arriba igual quitamos la punta después de eso yo lo que hago es con un pedacito de lija se lo paso en la punta un poquito porque el cuchillo siempre va a dejar algún tipo de residuo y procederé a raspar los triángulos no estoy apoyando mucho el cuchillo simplemente dejo que se deslice siempre hacia afuera respetando la espina la espina nunca se toca siempre hacia afuera la caña debe de ser homogénea y que venga en un degradado aquí mucha madera y aquí menos madera y esto va a hacer que sea mucho más fluido de suplar ya tenemos la punta y ahora procederé a los canales de los lados estos los raspo hacia afuera así de esta manera y respetando la espina repito la espina no se toca en ningún momento si el material es bueno la espina no debería de tocarse en ningún momento ya tenemos la pala de arriba raspadita y ahora procederemos a la de abajo como como raspo la de abajo el triángulo es una bueno es como una equis más bien entonces de acá hacia abajo lo respeto eso no lo voy a tocar entonces que voy a quitar hacia allá ves de esta manera y esto es lo que se va a quitar este es el área que se va a raspar ya tenemos el área raspada y procederemos a los canales de los lados a la hora de que terminamos con el cuchillo emparejamos con la lija se puede hacer de esta manera como un raspado general pero yo lo utilizo de esta forma con una lima de uñas lo enrollo en una lija de agua y lo hago de esta manera vuelvo a repasar las líneas los canales luego los triángulos emparejando que la caña que la caña quede siempre homogénea recordemos que debe ser fácil de tocar pero que no esté toda blanda y después le hago un raspado rápido general sin tocar mucho por si quedan residuos en las paletas los canales y esto mismo vamos a hacer en la paleta de arriba repetimos el triángulo respetando las líneas que habíamos dibujado los canales que hacemos un poquito un raspado general para los residuos y listo bueno vamos a probar el resultado de la caña yo la tuve reposando unos minutos en agua recordemos que la madera debe de acostumbrarse al cambio que le acabamos de hacer yo pruebo la caña como es nueva la pruebo muy lento con una escala y ver si tiene déficit en algún lado o que debemos de mejorar que debemos de arreglar o que parte debemos de trabajar si los graves los agudos si la caña está alta si la caña está baja entonces ir poniendo atención en esto entonces vamos viendo la caña se tiene que acostumbrar y de esta manera pues es una forma fácil de raspar es básica es sencilla es efectiva entonces los invito a probarla la caña la caña la caña